Allá en Vallupar, Oliva, ay hombre Oye Vino Olivo, que te dice mi compadre, Sergito Moya Molina Ay hombre, claro Como ya tú me conoces, te agradezco, me perdones, tienes que ir un poco tarde Cuando llegues a mi casa, te agradeces con la gente de calle, no soy con la gente Pero nunca me recibas con desaire, porque así tendré que irme nuevamente Pero nunca me recibas con desaire, porque así tendré que irme nuevamente Así sea celosa, yo te quiero, mi vida Uuuuh Uuuuh Jajaja Como ya tú me conoces, te agradezco, me perdones, tienes que ir un poco tarde Cuando llegues a mi casa, te agradeces con la gente de calle, no soy con la gente Pero nunca me recibas con desaire, porque así tendré que irme nuevamente Pero nunca me recibas con desaire, porque así tendré que irme nuevamente ¡Hombre! 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 leave aon bar i euww ¡Hombre! Hay ¡Gracias!